La pregunta es, si esto no es lo que hemos dicho los últimos meses, los últimos días, las últimas horas, entonces ¿qué es? Porque lo hemos repetido mucho, el CNE controlado por Nicolás Maduro no es un poder que sea totalmente lo que ya sabemos que es. Es un poder que tiene dueño, y su nombre es régimen bolivarano. Pero, así de sencillo, usted y yo entendemos algo, ¿tienen miedo con lo que están haciendo? Sí, lo de ellos es miedo, el CNE, el bisamoroso, tienen que buscar la manera, ¿tendrán excusas ahora para decir que por qué estos partidos no van a participar? Es la pregunta, ¿qué excusa tendrán ahora ya que los acuerdos embarbados no les interesa continuarlos? Pero ya lo veremos en unas semanas o en unos días o en unas cuantas horas, jale y jale para que no les devuelvan la sanción, ¿no? Porque para eso sí son buenos, para jalar y para reunirse secretamente con uno y con el otro. Pero no cumplen, mandan al uno, mandan al otro a hacer el show de medios y observen lo que está pasando en Venezuela. Aquí sucede lo siguiente, dice la información que Hacienda 16 partidos políticos que no podrán participar En las próximas elecciones por parte del CNE, varias formaciones y dirigentes que no son chavistas, este domingo dijeron que el Consejo del CNE de Venezuela les ha impuesto frenos para que no puedan participar el 28 de julio. Según versiones de diferentes personas, en las últimas horas el CNE determinó que más de una decena de organizaciones políticas no podrán inscribirse. Para las presidenciales, un proceso que se llevará a cabo del 21 al 25 de marzo. Ojo, ojo con esto, porque tan imparciales son y esto no es miedo. ¿Acaso no es miedo que llegue y tengan la participante, la contrincante o su otra parte y le tengan tanto miedo que no quieren que participe? Ojo, repito, es miedo también. Es miedo saber de que están solos y aún así están jugando un partido en el cual no han metido ni un gol o una canasta o un jondrón o una carrera en este gran juego. Ante ello, la formación Puente, una de las que ha pasado por esto, adelantó en una de sus cuentas que fijará posición clara firme a esto una vez que se produzca el anuncio oficial, que sigue sin darse, siempre dejando todo para lo último, particularmente a partir del 21, a partir de esta semana, tendrían jueves, viernes y lunes. Pero este régimen lo hizo en estas fechas para más práctico para él. Asimismo, el movimiento más otro partido mencionado en la lista de que no los van a dejar partido socialista, que no apoya a Nicolás Maduro. Este es el detalle. Volvemos y decimos, las bases del PSU, las bases de los partidos estos socialistas saben quién es Nicolás Maduro y por eso no lo quieren ahí. Saben cómo llevó al país, saben la quiebra en la que está. Y salen diciendo que el problema, tocando el problema de la luz, claro está, de la luz es porque fueron hasta allá a Bernal, hasta un río allá, y miró y no hay suficiente, pero hace años pasaba lo mismo, esto no es de ahorita y no habían estas fallas. Mala administración, mal gobierno, mala gestión de 26 años. ¿Cómo se van a vender ante un pueblo si saben que lo han hecho todo mal? Entre estos partidos que sabemos que no van a poder participar, gran parte son opositores, otros que antes apoyaban a la mortalidad de la galáctica y apoyaron en algún momento al dicta de Miraflores, reconocen el error tan grande que fue este pensamiento, que ya no los apoya. Vuelvo a lo mismo. ¿Ustedes creen que si el régimen no tuviera miedo, estuviesen haciendo esto? Esto que cada vez nos recuerda más, que hay una dicta, que los poderes son controlados por Nicolás Maduro. Porque señores, esa es otra. Si no fuera controlado por Nicolás Maduro, entonces ¿qué estuviese pasando? Lo justo, tuviésemos a María Corina al tanto como a la candidata ganadora desde ya de las presidenciales. Pero estos señores corren a ver cómo pueden frenar partidos que no los apoyen a ellos, para que la gente diga, mire, ni los partidos de ellos los quieren. Y eso es una realidad. Una realidad que Nicolás jamás va a poder tapar. Jamás va a poder tapar, porque el CNE amoroso están ahí dando la manera, buscando la manera de ellos quedar como sea. ¿Y qué es como sea? Como sea. Porque como he repetido, lo que hay es miedo dentro de las filas del régimen de perder el poder que tiene. Están haciendo esto, y usted que está ahí, usted opine. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado libertad, la frase del momento, la frase del día. dice de la siguiente manera. A veces tenemos que aprender a disfrutar cada instante, una sonrisa, una mirada, algo que nos lleve a recordar lo maravilloso del mundo, lo maravilloso de la vida. Es particular, pero hasta en algo tan simple debemos encontrar alegría. Y como yo he repetido muchas veces, si tú piensas y te pones alegre y sigues adelante, sin importar el qué o el qué pueda pasar, las cosas buenas llegarán, tocarán tu puerta y grandes cosas estarán por pasar. Disfruta los momentos que tengas con tu padre, hermanos, familia y demás, con tus hijos, hijas, con tu esposa, esposo y verás lo maravilloso del mundo que empezará a sonreírte una vez más. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima.